DJ Cuervo, enséñale como es Perreando Respiro perfume, andamos de suerte Mujeres entrando de dos en dos Si vienen pa' acá es porque ellas quieren La noche está buena, prensa es de misión Suena el tambor Yo le digo la modelo Como camina y se mueca con su pelo Y lo bien que le sale, todo lo que ella hace La foto que siempre coquea en la red Como la planifica y le pone un mensaje Sabe que está bien bueno y necesita los detalles A ver la noche se pone su manutraje Con todos los pestañas la antena y el nalgaje Y antes que a cosa acabe yo quiero que la encana Pá 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 Páani Química! Ass Cocota, cocota, cocota Pasa caraca, piscando y jugando Busque blanda, que tal de piscot Cocota, cocota, cocota Cocota, cocota, cocota Querían reggaetón del bueno Pues toma, toma, toma Te río, te río, te río, te río Pues toma, toma, toma Te río, te río, te río, te río Pues toma, toma Te perreito Toma, toma Como en un viejo tiempo Toma, toma Te perreito Pero pegadito a la pared De meta hasta abajo le gusta perrear Esto no se hace con cualquier loco Agárrese los pantalones Dile que esto es perreo Choque, choque Pa' que la nalga rebote Fumalo hasta que se acote Retomándome ese bote Choque, choque Pa' que la nalga rebote Fumalo hasta que se acote Retomándome ese bote Ah, ah, a mover ese culo Toma en la cantina para poco para pa pa To, ah, to, ah Toma en la cantina para poco para pa To, ah, to, ah, ah, a mover ese culo To, 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 to ese culo Vamos ver ese culo, todo 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 ese culo Ahí miren que llegó Los unicos dos pilares de este género Veniendo la cola, rompa el parte de esa cintura Veniendo la cola, rompa el parte de esa cintura Veniendo la cola, rompa el parte de esa cintura Veniendo la cola, rompa el parte de esa cintura Y anda sola, sola Tan bichifón que quedó toda bola Uh, y tanto de mal que me afloto la chola Y aquí vaya como si fuera hola Buenas noches señora Y anda sola, sola Tan bichifón que quedó toda bola Uh, y tanto de mal que me afloto la chola Y aquí vaya como si fuera hola Buenas noches señora Mi flow se le mete a las nenas Como en la playa cuando se te mete entre las nalgas arena Un baile con cosas obscenas Que cuando nos mire la gente le dé vergüenza ajena Hasta abajo sin pena Que se nos olvide que no hemos cobrado la quincena Química de la buena Conectado como las hormigas Pero sin antena Conectado como las hormigas Que levante la boca Porque no fornique El joven medio soso Y ella quiere pique, 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 pique Y ella quiere pique Y ella quiere pique Y ella quiere pique Ella quiere mal yo le doy ma' Muñequita linda ven pa'ca' Si tu no vienes yo voy pa'ya Ella quiere que la haga suda' Ella quiere mmm, mmm, mmm Voy a darle mmm, mmm, mmm Pa'que siente el mmm, mmm, mmm Y de nuevo el mmm, mmm, mmm Ay mamacita te cuento que tu me motiva Y que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo eso mami que usted tiene Yo quiero conquistarla porque se que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza Que sin quererlo todo me lo paraliza Vete mamita que te quiero con placer Disfrutando plenamente de lo que quieras hacer ¿Quién, quién, 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 quién bellagoso? Esto es un torreo mítico para la esturra y esto dice así. Tu reo mítico, esto es holístico, con una fizz y rock, un peeling pinito, tengo los químicos, cortes científicos. Y la guacha se me pega porque ella taputa. Taputa, 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 ella se me pega y taputa. Dale tú, rabájalo, tú velo, dálelo, un pasito prohibido que yo te lo doy. Dale tú rapájalo, tú velo, dálelo Un pasito prohibido que yo Dale tú rapájalo, súbelo, 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 dale lo Camperita de Ida yo si toco lao, lao, lao Toma, 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 se bancan los rounds Voy a sonar de los maje lao, a lao Si te gusta el RKT de baile del Dao Tu reo mítico, esto solístico Con una piel se rompe, un pilo infinito Tengo lo químico, corte científico Y la guacha se me pega porque ella está Me pillo que la agarre, la pegue, le baila hasta abajo el castigo Me pillo que la agarre, la pegue, le baila hasta abajo el castigo Me pillo que la agarre, la pegue, le baila hasta abajo el castigo Me pillo que la agarre, la pegue, le baila hasta abajo el castigo Me pillo que la agarre, la pegue, le baila hasta abajo el castigo Me pillo que la agarre, la pegue, le baila hasta abajo el castigo Me pillo que la agarre, la pegue, le baila hasta abajo el castigo Me pillo que la agarre, la pegue, le baila hasta abajo el castigo Ella es una perra y su novio es un gato Ojo chino le digo arigato En la clanda ella no usa taco Está conmigo porque soy tu raco Los autos tiran el corte Siempre ribeteado el corte La guacha toda deporte Ser turro se me hizo deporte Esa nalga está pa'l cache, 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 cache Y esta esturra que se agache, gache, gache Le doy ya hasta que se empache, pache, pache, pache No que le falta calle, más que se calle Ey, mueve ese chabón Tarra atrevido ese burrón Déjalo ese loro que es al tobacón A la marita encendida y en la jarra y chandón Ahora no cuento paca, ahora cuento un balcón Es una nalga más, taca, taca Le doy raca, taca, taca Tiene altas burracas y ella toca, taca, taca, taca Se me para paralizar el tiempo si se agacha Todas las guachas bajan porque taca Taca, 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 taca Le doy raca, taca, taca Tiene altas burracas y ella toca, taca, taca, taca Se me para paralizar el tiempo si se agacha Todas las guachas bajan porque taca Tiene altas burracas y ella toca pa'l cache, 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 cache Si esta burra que se agache, cache, cache Le doy y esta que se empache, pache, 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 pache Tú no piole pa'l cache, más que se calle Hey, mueves el chapón Pa' acá, pa' allá, flachada y le manda Se me para de mano aunque sea en una banda Tú no saben quiénes somos, ella sabe con quién anda Me sube la nota y la gata mal ataca Ranta, carra, taca Hey, es el T-Riel DJ Alex Real y suave, compa Soy real como Anuel Que tenga miedo a morir que no nazca Me puse para esto y transpiró mi casa Cando quebrando ruchis Explotando sapos, envenenando a las ratas Sembrando el terror, sembrando el terror Como Toro el Father mi combo ese Sembrando el terror, sembrando el terror Le puse la caponi porque es una cuarenta Sembrando el terror, sembrando el terror Me la engancho con mi rancho, fui a un pacho La antispeta Sembrando el terror, sembrando el terror Para tu gato tarará como Alexio la bestia Y se suelta la leona hoy salió de safari Dice que soy su Dalí Lo guarda que es la maravilla pero yo en la villa picando maris Salte de la villa que pone y vive en el tren Para los gilers ratatá como hijo varón Me manejo con respeto, tipo de la gesto Y mi soje Porque nuestro amor lo dejaste tirado en un bar Entonces pésame otra botella que no quiero volverlo a encontrar Porque nuestro amor esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella Porque otro amor te voy a besar Dale Hoy tu te vienes conmigo y quizás mañana Cuando te vayas por la mañana no digas nada O quizás lo note en tu mirada Tuya no busca más excusa Si ese bobo a ti te gusta Dame a mi la parte tuya Ya no te quedes confusa Eh Ahora hay otro en tu vida Que curó tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Ahora hay otro en tu vida Que curó tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Porque nuestro amor lo dejaste tirado en un bar Entonces pésame otra botella que no quiero volverlo a encontrar Porque nuestro amor esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella porque otra boca voy a besar APD Perrito malvado agarras caravana volvés remamado El perrito se fue de casa en pleno brillar de la luna Porque había una perra allá Que quería que pique alguna Los guirnos a la puga por las vías Se notaba que arrancaba allá en la gira Las calles del barrio ya lo conocían Se sabía que mañana no volvía Mi perrito malvado Ay no seas así Te salgo la correa Dígame que decir Te salgo la correa Dígame que decir Si me sueltan la correa Yo arranco pa' la carrera Donde están todas las perras Que me mueven su cadera Este ritmo es suavecito Pa' que baile despacito Yo me tiro despacito Mientras el rolo es despacito Mi perrito Mi perro es loco El perro es mi perro es mi perro es un ganzor Un monedi Ya aats Tiene un arco Tiene otro Stamp Tiene otro Se no era sud Rompe rodillas Rompe rodillas Todo lo que tú queres ¡Mamita! Todo lo que tú queres ¡Mamita! Lo que tú queres ¡Mamita! Mate la con cintura mami, dale movimiento Mate la con cintura mami, dale movimiento Rompe rodillas, rompe rodillas Son peradillas movidas, pon un movimiento Un movimiento to to to, to 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 un movimiento to 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 Un movimiento to 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 Movimiento to 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 hasta que usted si no se levanta. Hasta el volumen hasta que usted si no se levanta. Hasta el volumen hasta que usted si no se levanta. Si me da la música, ni gay, que me quiero enloquecer. Que yo ando con deporte, hago todo el mundo pa' que lado. Y la boca a los pies. Y yo, sí. Ranky, ranky, yo perreo en estelar. Yo perreo en estelar. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, tú no pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, yo perreo Estela, yo perreo Estela, no, tranqui, yo perreo Estela, no, tranqui, yo perreo Estela, que no pare esa lungeo, que no pare el bailoteo, que no pare esa lungeo, tranqui, yo perreo Estela, que no de aquel perreo había muerto, era que yo no había sacado ninguno, hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, 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 hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite, y Dios lo permite. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo quiero perderte y fundarme un don El esmonte ese pantalón Yo quiero perderte, perderte, perderte Yo quiero perderte y fundarme un don Yo quiero perderte, 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 perderte Yo quiero, yo quiero tranquilo Esta novinha es terrorista Es especialista Olha o que ela faz no baile funk das amigas Esta novinha é terrorista Es especialista Olha o que ela faz no baile funk das amigas Olha o que ela faz no baile funk das amigas É muito explosiva, não mexe com ela, não É muito explosiva, não brinca com ela, não Olha, explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra e bunda no chão Chão, chão Tereu Teu 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 Quantos anos você tem? Tereu Teu Teu Quantos anos você tem? Tereu Teu Teu Deitada de lado no quarto do hotel Tereu Teu 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 Tereu Teu Teu Tereu Teu 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 Tereu Teu 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 Tereu Teu Teu E o cota com o el baixo Fazio sem papel Tereu Teu 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 Tereu Teu 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 Tereu Teu Teu Tereu Teu DJ Cuervo Enséñale como é Tereu Teu 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 Tereu Teu 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 Tereu Teu Teu Tereu Teu Teu Tereu Teu 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 Tereu Teu 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 Tereu Teu 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 Gracias.